¿Qué tal? ¿Qué tal viene la gente hoy? Vamos a cumplir con todo hoy, se me hace. ¿Eh? ¿Qué decían, Abuel? Sí, pi. ¿Esto de quién es? Se te dio la primera donna del día. Creo que están con hambre, porque de eso no me hablan. Ah, el chat. De buenos tacos, y los que los americanos le hicieron los tacos, se me antoja una paleta de fresa y queso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Paleta de fresa y queso? Raro. Sí. La pastilla con queso, no me lo imagino. Sí, bueno, escucha, tengo un hambre. Yo también, y Carla se hará, se comerá una tarta cubana. Bueno, siete y media tiramos pausa, vamos a comprar algo. ¿Y ya ves que ahí venden churros acá en la esquina? Uy. ¿En serio? Sí. ¿Allá? Allá. Ajá, en la otra. De la fábrica, la de aquí estaba. ¿Te acuerdas que antes teníamos la esquina? Claro, no, este otro vaguito. Ajá. Es un vago, tiene un carrito rojo. Porque ya está hasta el horario de la escuela. A las siete salen los chicos. Cuando salen los chicos, él se va porque... No, ya se va a quedar, se va a quedar hasta las siete y media se queda. Bueno, bueno. Ok. Este, este es de... Uy, se me fue. Sé que termina en la erga, pero Israel, el erga. Ah, bien. Él es de verga. Vamos a escuchar esto que se llama tantas veces. Alemán, Jungsaria y Fantasy. Creo que es así. Todo, todo, bien. No, la pausa, Nahuel. Alemán. Sí, la sé, pero chato. Alemán. Alemán. San Rafael, dice. ¡Ay, de chiquitudo! ¡Ay, de chiquitudo! ¡Ay, de chiquitudo! Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo este Esos otros días en el barrio morro Pues he nacido en un mundo cholo Si ataco lo hago con dolor Te tumbamos como bolos Ay, compadre, man Siempre amo las cosas malas Las señoras muerte De apellido balas Porque de pequeño Pa' volar pedí unas alas Y nunca las tuve Pa' volar tuve canalas Los años no lo sé Voy pa' los treinta Nadie me dice Nadie me cuenta Tú solo sigue tu camino fijo Que a Dracula de hielo No lo ves en crucifijos Esto es así Lo malo me sale Rondaré la noche Para ver si tengo jale Así es mi vida Soy así Perdona si corté el pastel Y nunca te di Cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio Nunca nadie va a dar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo que este Cuántas veces que lo intenta Yo ni me doy cuenta Tranquilito por la guerra Tengo el uso O con un guaco ¿Cuántas veces buscando billetes desde que amanece todo por mi gangsta? ¿What the fuck ese? ¿Cambio la voz? Pues desaparece que somos los jefes Eso se parecía... Mickey fake Se maúl Sonaba igual Ya se prenden los gallos en el chat después del tema, ¿no? No, no, no Solitos Solo se prenden los gallos en el chat Cuando suena Guarache y se abre solo lo oí, ¿no? Los gallos solitos se pueden aprender con esto O no, es muy tema gallesco Me gustó mucho el primero que cantó Que es Flayo Yo, que será Young Sarria Flayo El último era Fantasy, decís vos Por cómo están ubicados ¿Ve? Es él El, el que está cantando ahora ¿Cuántas veces lo intentaron? Eh... Mexicano Pro, si puedes mandarte don Qué es lo que querías por favor al chat Porque sin querer la borré Que la cambie Era algo del... Ah bueno, cambiala La del Maca No, no, la de él no era eso Sí, yo lo acabo de ver No, este es el doble R El que pide No lo borres Ah... Mexicano Pro, no sé qué pidió Y sin querer lo borré Mándalo al chat, brother Por favor Bueno, hasta acá entonces esta reacción Y vamos con otra Nahuel de coach Eh... Dice... El...